Que una vez concluida esta mañana, avanzada la mañana, la necropsia de ley, la autopsia de ley de los dos cadáveres, el cadáver de Jesús Ociel Baena y de su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera, se concluye que el asesino fue Dorian Nieves Herrera, y el asesino había consumido drogas, había consumido metanfetaminas. Fiscal, ¿en la necropsia se revela o hay evidencia de que ambas personas hayan ingerido algún tipo de bebida alcohólica o algún tipo de estupefaciente, drogas? Únicamente en el caso de Dorian aparece positivo para metanfetamina de acuerdo al dictamen químico. En el caso del magistrado no sale negativo para alcohol y para narcóticos. Fiscal, familiares de la magistrada de Jesús Ociel Baena Saucedo rechazan la versión que está dando la Fiscalía General a su cargo. ¿Aseguran que ambos, él y Dorian Nieves Herrera se querían mucho? Sí, bueno, entendemos, eso parece que es una manifestación desde el corazón y podemos entender esta postura. Una de las reacciones siempre de las familias de las víctimas en cualquier evento, Pepe, son pues el rechazo a lo que ocurre. Nosotros lo único que podemos manifestar es que la información está basada en estas diligencias que ya te estoy yo indicando. Claro. Pero, pues nosotros, desde el punto de vista de la razón y no del corazón.